Muebles Logar, tu tienda de referencia en Soria para todo tipo de decoración. Contamos con el mobiliario de la más alta calidad del mercado, muebles de oficina y todo tipo de decoración. Además, también disponemos de excepción de colchonería Tempur. Somos especialistas en trabajo a medida, reparación de muebles antiguos y todo lo que puedas imaginar. No dudes más y ven a visitarnos en Polígono Industrial Las Casas, calle N, parcela 304. Muebles Logar, tu centro de decoración en Soria. Esta noche ha dejado importantes precipitaciones en la provincia con más de 23 litros por metro cuadrado acumulados en Nolbega o los 18 de Morón de Almazán, e importantes tormentas eléctricas que dejaron rayos entre las 10 y las 12 de la noche. Según indica la EMER, hoy tendremos cielos nubosos que tenderán a cubiertos con precipitaciones que a primeras horas pueden ser localmente fuertes y con tormenta en la ibérica. La cota de nieve puede bajar hasta 1.600 o 1.700 metros. Las temperaturas en descenso, ligero en las mínimas, con 3 grados, y notable en las máximas, localmente extraordinario, con 15. Heladas débiles en zonas altas de montaña. El viento será del noroeste, con intervalos de fuerte en zonas de montaña, a primeras horas. La cota de nieve es para el depósito. Gracias.